Acciones tan cotidianas como tender la ropa o preparar un café en casa... ...no son tan sencillas para algunas personas. En España hay 32.000 hombres y mujeres con discapacidad intelectual... ...y del desarrollo que viven en instituciones. La mayoría no interactúa con el entorno social... ...pero eso podría cambiar. Mi Casa, una vida en comunidad, es un proyecto piloto... ...con fondos del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una propuesta experimental en la que 284 personas de toda España, 26 en Aragón... ...y que tienen distintas necesidades de apoyo, van a decidir por primera vez... ...dónde vivir y con quién. Qué guay, ¿no? Bien, estallamos. Vamos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te hace ilusión? Mucho. Pues venga. Vamos para allí. Hasta ahora la vida de Beatriz ha transcurrido entre la casa de sus padres... ...y el Centro Ocupacional de Cairós. Hoy, sin embargo, es un día para marcar en el calendario. Es este. Abro yo. Abro yo. ¿Quieres abrir el portal? Toma. Beatriz será una de las tres personas que junto a un profesional de apoyo... ...va a vivir de manera autónoma en esta casa. Una nueva etapa llena de decisiones. Y siempre que hay cambios importantes, existe una mezcla de emociones. Buenas pistas tiene, ¿eh? Sí. Pues ilusionada y con miedo. Porque también, como he estado viviendo con mi madre y con mi padre... ...me han dado todo hecho, pues... ...tengo miedo por un lado. Ese es un centro cívico. Qué guay. Y ya detrás justo tienes el carrer... Todas las viviendas se encuentran en barrios manejables y con servicios. Además, los usuarios aligen a sus compañeros de piso... ...y a los profesionales que los atienden, entre otras cuestiones. La zona ya la han decidido ellos. El piso está por reformar, pero es que ellos queremos que opinen... ...en qué quieren cambiar, cómo lo quieren cambiar, qué muebles quieren... ...qué color quieren pintar su habitación. Entonces, esto es un proceso. Realmente, para nosotros sería mucho más sencillo que nosotros decidiéramos todo. Pero entonces, no estamos en el proyecto. Está chulo, sí. La entrada a las viviendas está prevista para el mes de octubre... ...pero algunos participantes, como Beatriz, están más que preparados. La de abajo y esto es la de arriba. La de abajo, la más ancha y la más estrechita, la de arriba. Así no se te va a olvidar nunca. Perfecto. Toma tus llaves, vea. En Aragón, el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, se coordina desde aquí... ...la Federación Autonómica de Plena Inclusión España. Este proyecto experimental con fondos europeos, gestionados por el Ministerio de Derechos Sociales... ...y Agenda 2030, se desarrollará durante tres años. Luego, se hará un análisis global. Es un proyecto piloto donde se va a estudiar el grado de satisfacción y necesidad... ...que hayan podido tener las personas usuarias y también se va a hacer un estudio... ...sobre los costes que esperamos que sean asumibles para poder seguir manteniéndolo... ...o por lo menos empezar. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, ¿cuándo empiezan las viviendas a funcionar? Pues en principio, en octubre. En este proceso, también son importantes las figuras de los facilitadores y de los conectores... ...atendiendo a los usuarios y a su entorno. Bueno, pues el rol del facilitador sería acompañar a esa persona en todo ese proceso de tránsito... ...y ya no solo a la persona, sino, digamos, también a la familia... ...porque para la familia también es un cambio, ¿no?... ...también a los profesionales que van a, bueno, que van a intervenir o a actuar con la persona con discapacidad. Es decir, que no solo este proyecto sea que vivan en pisos pues de forma más autónoma... ...y que no sea tan institucionalizado, que no sean residencias, sino que además de vivir en esos pisos... ...también pues estén conectadas, una vez salgan de esos pisos, pues con la comunidad... ...es decir, con el barrio en el que estén. El presupuesto nacional es de 25 millones de euros. En Aragón, además de Cairos, intervienen otras organizaciones. Son Valencia en la provincia de Huesca, Atadí en Teruel y la Fundación Cedes. Bueno, pues este es nuestro servicio residencial, una de las casas... ...son seis las que componen el servicio residencial, que en su momento ya fue innovador... ...y reproduce, como veis, lo que son los espacios de una casa convencional... ...la que tenemos cualquiera de nosotros. Este es el salón, con la mesa de comedor, la zona de estar... ...hay cuatro habitaciones, dos de ellas son dobles, tres baños en cada casa, su cocina. Este modelo de casa dentro de sus instalaciones es de 2007, pero en este proyecto se da un paso más... ...por la ubicación de las viviendas y por las características de sus participantes. Tenemos una familia aquí. Sobre todo nos hace mucha ilusión que llegue a personas gravemente afectadas, ¿no? Porque esto ha sido ahí un reto que ha estado ahí siempre pendiente, una asignatura pendiente... ...dentro de la discapacidad intelectual. Que claro, que con la Convención de Naciones Unidas, los derechos de las personas con discapacidad... ...y las directrices europeas nos están diciendo, ojo, que esto tiene que llegar a todas las personas... ...independientemente de las necesidades y apoyo que tengan. Todos los días, Amparo coge el autobús de manera autónoma para acudir a su centro. Allí pasa gran parte del día. Buenos días, Amparo. ¿Qué tal estás tú? ¿Has descansado? Sí, sí. ¿Vamos al taller? Sí. ¿Tienes ganas de trabajar? Sí, sí. Hola, Amparo. Amparo lleva dos años acudiendo al centro y forma parte del proyecto. Primero vivió con sus padres y después en un piso con el apoyo de una cuidadora. Desde Atadi supervisa en su transición a una vida más independiente. Pues ella tiene miedo, ¿no? Porque dice, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Y lo que nosotros hacemos es darle esos apoyos para que ella refuerce esas inseguridades... ...y se dé cuenta de que sí que es capaz de poder realizar todas estas cosas que ahora tiene tanto miedo. Y en esta nueva etapa, aprender a cocinar o hacer la compra es fundamental. Hoy toca ir a la carnicería junto con su hermana Rosa. Hola Rosa, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Aquí, hombre, ya has llegado puntual, ¿eh? Qué bien. Sí, sí. Vamos a comprar, ¿eh? Sí. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Me metiste esas dos pechugas de esas? Pechugas de esas. Me huele bien, ¿eh? Alfinica. Alfinica, venga. Bien fina. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Amparo es la segunda de cuatro hermanos. Todos ellos están de acuerdo en esta nueva etapa. ¿Qué tal os lleváis como hermanas? Bien. Bien. Qué maja. Ya, muy bien. Sí. Nos gusta comentar unas cosas, nos gusta hablar. Sí. Me llama por teléfono. Me llama por teléfono, le envío fotos de cerámica. Sí, que le gustan mucho las manualidades. Las manualidades. Descubrimos de joven que le gustaba mucho, aunque le costara aprender, le gustaba mucho las manualidades, ganchillos, pintar. Porque detrás de cada persona hay múltiples recursos para que ésta pueda salir adelante. Estos centros de día, este tema de exclusión, vienen muy bien para poder demostrar que estas personas sí que valen y que pueden hacer algo más de lo que nosotros creemos y que ellos mismos piensan. Yo creo que esto es muy favorecedor. Igual me emociono. Bueno, ya está. Ahora estoy bien en el centro. Me lo paso pipa. Me lo paso pipa. Me lo paso pipa. Una lucha en la que familiares, entidades y, sobre todo, usuarios como Amparo, han de estar convencidos. Bueno, no sé, pero me imagino que irá bien. Me imagino que irá bien, porque para estar sola prefiero estar bien. Voces expertas resaltan los beneficios de la vida en comunidad para las personas con discapacidad intelectual y problemas del desarrollo. Ahora, una nueva puerta se abre en su camino hacia la inclusión. Bueno, volveros cuando quedaréis. Adiós. Os espero en mi casa.